1, 2, 3 Perfecto, perfecto, perfecto Aunque tenga defecto 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 Soy una mina de oro And that's how I feel Y nadie le dice una mina ¿Qué tipo de oro debe producir? Yo no sigo la moda Y hago que las modas me sigan a mí Cuando me retire de original Es que voy a presumir Acepto consejos Pero le aconsejo No quieran cambiarme Nací de esta forma Y el shock de la vida Me hizo enfocarme Soy vulnerable a caerme Fuerte pa' levantarme Acepto quién soy Todos mis defectos Y eso es lo que evita Que pueda engañarme Fui diseñado pa' hacer De una forma Pero eso no quita Que sigo la norma La sombra Me dicen que esconda Todos mis defectos Detrás de una alfombra Dios no la asombra En esta maniobra Y la aceptación que tenía La tengo de sobra Que nadie me diga Cómo es que yo Debo de hacer esta obra Perfecto, perfecto, perfecto Aunque tenga defecto 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 Mira cómo cabecean La gente que me criticaron Me cuido de quien me rodea Porque algunos se me viraron La vida es así Yo me convertí Dijeron que pronto acababa Lo oí decir que no era real Que al rato viraba y fumaba Pero estoy aquí Yo no me caí Gracias al King Pa' serte sincero Yo me arrepentí Del tiempo que le invertí Yeah, yeah Ahora que estoy bien Y sonando me sobran ofertas No quiero mujeres Si la que yo tengo es perfecta Fueron varios años Que estuve con mi autoestima Por el piso Creyendo que era Lo que me decían Los que me hacían casomiso Supe que la vida es perfecta Cuando tu final Me fue en la dirección Mi final se dirige a los brazos de Cristo Y en eso es que está mi visión Bello, carro, casa, lujo, placeres Abrigo de instintos de fieles Eso no hace que yo me embele El judío con la gorra doble UTL Tú sabes que estoy a otros niveles Yo sé lo que es estar en hoteles Dime que tú quieres que te cele Si en Dios lo tengo todo No tengo que envidiarle Perfecto en cualquier modo Yo quiero desearle Cosas buenas aunque de mí hable Siempre Y si libre ya no soy culpable La ley de causa y el efecto Yo era imperfecto Y ahora me siento Perfecto, perfecto, perfecto Aunque tenga defecto Perfecto, perfecto, perfecto Aunque tenga defecto Perfecto, perfecto, perfecto Aunque tenga defecto Perfecto, perfecto Perfecto, aunque tenga defecto EM, 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 EMC, homie KM, KM, bitch Papi, tú te quedado perfecto de pana Perfecto el beat Perfecto yo Perfecto la letra Perfecto el estilo Perfecto el piquete O en inglés The piquete is perfect Zapia Music